Déjame entrar en tus sueños, prepara un lugar Abre las puertas del alma, me vengo a quedar Traigo el corazón desnudo, déjame instalar mis besos en algún rincón Puedes tomar los que quieras, no tengas temor Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor Toma luz y aprieta fuerte, porque veremos polvo de estrellas Duendes de amor, universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Gracias a ti, luminosa estación del amor Tienen a mí jubilosas, sonrisas en flor, que se derraman de mi boca Juegas, te ríes, me rozas, mujer volantil Caes, te meses, remontas y me haces feliz Si necesito tus manos, vuelo directo hacia ti Una caricia y me salvo Porque veremos polvo de estrellas Duendes de amor, universos de magia y pasión Lluvia de soles, bañando nuestra ilusión Polvo de estrellas, fuego y calor Arrebato, delirio y sudor Noches en vela, enamorándonos Polvo de estrellas, fuentes de amor Fantasías de carne en fusión Diosas y dioses corren pidiendo perdón Polvo de estrellas, chispas de amor Universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos La, enamorándonos La, enamorándonos La, enamorándonos Gracias por ver el video.